Un pequeño demo de lo que se puede hacer con cuestiones de la calle Bueno y así quedaron en la galería Esto me quedaría haciendo como los shakers, los cascabeles El sonido de los puerquitos Y este es el sonido que le gusta a la que siempre se meten mis videos para criticarlos Y que siempre andan haciendo comentarios para criticarlos Este es el que le gusta ¿Ves? Pelota con pito Pelota con pito Lo que le gusta es pelota con pito Vamos a ponerle entonces Un poquito de tito roja al asunto Y vamos a ponerle un poquito de Nietzsche De esta canción que en estos días te la pago acuereando La melodía del piano la voy a sacar de este disco de Gianfranco Pagliaro Que tengo del poema ¿Saben quién es Gianfranco Pagliaro? El que dice Amada mía, amadísima amante mía Desde hace ya tiempo Sí, sí, sí Lo puedo tocar yo mismo Pero la idea es ampliar Es la gracia del video La idea siempre es ampliar Entonces ya que le callamos la boca a los chupabolis Proseguimos a Ampliar Entonces voy a agarrar el sampler este Ese sample Y voy a bajar el tone En la octava completamente Para que suene un poquito más acorde Con los instrumentos tan graves de la percusión Entonces aparte de eso Voy a Intercambiar el orden de las notas Para que suene un poquito más Latinizado o algo así Se puede decir O sea, para cambiar el flow Para cambiar el flow Va más o menos como que Los violines Pueden ser ese sonido Vamos a tocar la verdad Sería Los violines Sería algo más o menos Lo que está tocado ahí Sería Bueno, voy a usar el sonido Este del cuequito Yo creo que es el que más va Con el tono de la canción Solo le toca afinar un poquito Bueno, suenan más o menos así Bueno, y con la voz queda así pues Bueno, yo creo que es el que más va a hacer Que más va a hacer